bienvenidos a análisis parálisis hola pfóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación estamos con fran de un box board game buenas hola que te hace yo muy bien tenía ganas de detenerte por aquí porque este juego tiene una pintaza nos has traído mega metro city bueno vuestro primer juego sí y bueno nos habéis quedado cortos hay que decirlo en producción y en materiales y en cantidad de cosas porque es una locura sólo hay que ver el cajote que hay ahí al final se nos hay un poco de las manos no aparece no pero está bien hombre ya que haces el primero pues a lo grande ya que te metes te metes bien queríamos hacer el juego que nos gustaba si me has comentado que habéis estado tres años de desarrollo además si llevamos tres años de todos los primeros años han sido de testeo de pruebas muchas pruebas y el segundo año fue el año pasado 2017 de muchas ferias que la gente lo proba lo habéis movido mucho muy bien eso es verdad sí y ahora y este último año junto con esa de 2017 pues ya afinando y realizando el último prototipo que es el que veis aquí que tenemos aquí para para allá bueno pasa la campaña vale perfecto importante cuando estás tú aquí pero puedes presentar el resto del equipo porque aquí detrás de esto hay bastante gente hay mucha gente si los autores los autores somos pues álvaro gutiérrez alfonso gutiérrez y yo como ahora y luego pues muchísima gente diseñando y dibujando este juego pues tenemos david arenas que conocéis los dibujos de las cartas el tablero la portada por ejemplo suya también david lanza que el diseñador y maquetador pero también ha quedado las cartas y el diseño tenemos también raúl tabares que sean que es el encargado de hacer los 3d para luego las minis eso es y que además hace para el trabajo para infiniti y tal también tenemos a randy vargas y los que si gustados de magia y que nos hizo los conceptos de los dos a uno de los personajes y otros personajes nos lo hizo richie su bono que también que también ha colaborado con nosotros jugar o sea que hay un equipazo detrás hay muchísima gente sí sí hay bastante nuestro como un iti manda y luego nuestras familias también que sí bueno eso siempre es importante que sin ellas tampoco se han portado bien se han portado a ayudar mucho y por eso porque al final tienen que aguantar mucho todo el proceso y lo que queda porque bueno ahora empieza el crowdfunding y es la parte hay más tensa pero bueno teniendo en cuenta la producción y la calidad yo creo que esto esto sale seguro que bien si creemos que si vamos a apostar apostamos por ello bueno lo primero es temática del juego estamos como la gente ya estará viendo es bueno es un estilo beat em up videojuego clásico de el rey de la calle bueno no sé que cada uno lo llama de una forma como lo llamabais vosotros de yo contra el barrio yo contra el barrio eso es el nombre ahí castellano de eso adaptado a la mesa no pero tal cual o sea es muy totalmente es un juego es una meritrás totalmente pues tematizado en aquellos videojuegos y al final es un beat em up llevado llevado a tablero eso es donde donde pues bueno vamos a tener que ir avanzando por cumpliendo de diferentes objetivos misiones pero al final es pegarte toñas no con con todos estos enemigos está lleno todo además no paran de salir y bueno en cuanto a la historia de vuestro juego porque esto siempre tiene una historia en trasfondo un trasfondo es verdad que los viejos tampoco tenía una super historia aquí vosotros cuánto habéis aquí en este caso sí que hay una historia bastante profunda en este caso pues jack y travis que son los hermanos mclean ahí tenemos a través de señales y ya que está por ahí bueno pues son los hermanos mclean que han vuelto al barrio a la ciudad después de muchos años y se encuentran con que la banda de los blood y chain que son estos estos macarras que unos cuantos así que han pues eso están extorsionando están robando y han hecho están apoyándose de la ciudad entonces pues van a van a limpiar van a recuperar la ciudad y llaman a sus amigos que son victi y blaze no aquí están todo personajes jugables claro sí 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 totalmente y pues nada pues van a ya a matar a los a acabar con esta banda no que tiene sus voces un final vos sus entresijos y ya ir avanzando en esta en esta trama en esta trama eso es eso es perfecto bueno pues sí como como veis como como los videojuegos clásicos elegimos personaje y a ir a repartir vale no hemos dicho 14 jugadores se puede jugar en solitario y más comentado más una parte importante que es que por jugar solitario y sólo manejas a un personaje sí sí efectivamente nosotros queríamos también aportar ese rollo a los solitarios que además ahora hay mucha mucha demanda no sé si cada vez más y se puede jugar a solitario de verdad o sea solamente con un con un héroe además aportará un poquito más de dificultad vale sí o sea que es un modo solitario pensado de verdad para no es como un parche si no es un no la parte y bueno cooperando si lo he dicho pero cooperativo aquí vamos a 100% cooperativo 100% cooperativa además si no cooperas sale mal la cosa le regula como pasaba en los videojuegos que uno dice si va solo yo quiero pegar más y al final pues salía las cosas mal había que echar otros cinco duros y las cosas salieron perfecto pues ya sabiendo un poco la temática vamos a ver cómo cómo funciona mecánicamente el juego no cuéntanos un poquito vale bueno mecánicamente lo primero que tenemos son nuestras dos piezas de tablero que vemos un casillero no una rejilla que forman las casillas por donde vamos a poder ir moviendo nuestro personaje vale nuestro personaje pues tiene sus atributos tienen movimiento acciones pelea no y con esos atributos están gestionando esos puntos de movimiento y de acción pues vamos a ir avanzando a través de la stage en concreto entonces bueno pues podemos mover por estas casillas se puede mover en diagonal sí a los hermanos perfecto por ejemplo pues travis que en este caso es el que llevas mueve tres pues podrá mover pues uno dos y tres para adelante para atrás y poder intercalarlo con acciones podrá por ejemplo venir a este ítem que está resaltado gastar una acción y romperlo o podrá gastar una acción y lanzárselo del doble dragón no podrá lanzarle el objeto al enemigo en fin lo importante del tablero aparte que es un setup muy rápido porque los hemos implementado los dibujos con los que podemos interacción e interactuar están implementados en el propio tablero luego cuando vamos para avanzando es sencillo pongo la roseta y sigo jugando eso es queríamos que fuera rápido como aquellos juegos entonces importante el mecánica del tablero que es cuando cuando ya no queda ninguna miniatura en la parte posterior de la pieza trasera ésta se retira los haríamos así nos hemos pasado esta parte eso es al final del turno de los héroes la retiraríamos y colocaríamos la otra la siguiente esa es esto por ejemplo está por ejemplo la colocaríamos aquí y seguiríamos avanzando reveló una nueva zona eso es a la hora de avanzar va por escenario se prepara un escenario lo eliges como va el tema claro hay dos modos de juego está la fase aislada y el modo historia entonces en la fase aislada pues o one shot no se dice pues vamos al reglamento cogemos preparamos la pila de tablero ponemos todas las losetas en orden y vamos sacando la cada stage va a tener una serie de características que va a modificar ciertas reglas y ciertos objetivos los objetivos no siempre es matar final vos no hay objetivos muy muy diversos son 15 stage al final y al principio eran 10 y al final hemos hemos hecho 15 que te va a aportar también más jugabilidad más versatilidad un poco los escenarios son distintos también ya puedes jugar una suelta porque te apetece echar ahí una partida claro ya un modo historia y claro en el muerto en la historia empezaremos en la primera iremos mejorando iremos subiendo dificultad nuestro personaje irá mejorando a la persona y demás y lo puede hacer en varias sesiones o desde una del tirón no podrías hacer podría ser guardarlo y seguir cuando quiera claro claro esto vale pues vemos cómo va avanzando cómo es el tema de los enemigos cómo sale porque éstos están aquí preparados para atacar pero no está claro pues habríamos avanzado no entonces sacaríamos la carta de la carta de aparición no vale en estas cartas de aparición vamos a tener 4 4 salidas no la 1 2 3 y 4 que corresponderían a las cuatro salidas de esta zona en este caso como sólo estamos jugando con dos jugadores dos héroes vamos solamente haríamos caso a las dos primeras a estas dos claro entonces colocaríamos ahora mismo a los dos dos puntos y al error eso es sólo saldrían estos y luego también la carta tiene una iconografía de abajo que nos va a decir qué hacen esos enemigos tanto los que acaban de aparecer como los que estuvieran en mesa por así ya hubiera 6 y con una sola carta gestionamos tanto la aparición como las entiendo en este caso la palanquita pues se mover moverían y la acción pues atacarían tenemos tenemos tres niveles de dificultad ahí tenemos el normal el hard de verijar no así como debe ser que va variando pues si por ejemplo fuera normal pues tienen los punkis tienen dos movimientos los cadenas tienen uno los cachas tienen uno y las roles pues que mueven tres según van subiendo dificultad pues van teniendo defensa el atributo de defensa lo que nos dice es que a la hora de eliminar un enemigo el primer ataque que yo le haga lo va a defender y tendré que hacerle uno inmediatamente después para dejarle cantiendo esto lo elige al principio de antes de empezar dices quiero esta dificultad eso es si jugáramos fase la historia o sea la historia no de historia empezaríamos en normal si jugamos una fase aislada podrías elegir por ejemplo si jugáramos normal pues estas ya no nos hacen falta y ese jugaremos con esos atributos y al jugar en normal tendríamos tres mejoras al principio de la partida para nuestro personaje como no estamos jugando modo historia pero aún así empezamos con alguna cosilla claro si jugarás en el modo en modo aunque fuente modo historia en fase aislada siempre es así cuando coges el modo normal son tres mejoras entiendo de tal forma que también la partida vas a hacer tu personaje un poco a tu estilo de juego no entiendo perfectiva variabilidad vale perfecto pues vamos a bueno bueno pero que me ha ido estábamos con los personajes y ahora sí que vamos hablando con esto los entonces salen y que hacen salen en este caso moverían y atacarían entonces mueven las reglas de movimiento son muy sencillas si tienen un héroe en su misma fila se dirigen hacia él en este caso como si lo que tienen que estaría y travis pues los punki mueven 2 1 y 2 avanzarían la roller como no tienen su misma fila pasaría la segunda regla que es al más cercano vale en este caso como están los dos a la misma distancia porque diagonal también se puede mover decidiríamos entraríamos en la tercera regla de movimiento que es en sentido antihorario teniendo como referencia a la zona de puertas entonces sentido antihorario sería primero hacia travis entonces irían hacia arriba entonces haría uno dos y tres si en este caso en la casilla hubiera un héroe vamos a poner el ejemplo de que tenemos aquí a travis pues en este caso realizarían la segunda acción que sería atacar y como atacan pues teníamos la carta de eso es todos van a atacar todos sin un ataque y a siete más entonces solamente tenemos que contar enemigos es sencillo entonces cogeríamos un dado no van a pegar ellos tiraríamos un dado y a siete más en este caso nos habrían hecho una herida entonces daríamos la vuelta al toque a uno de los toques que esto también está la barra de vida eso es eso es y tendríamos una más comentado lo de que si hay más si hay más es más fácil que peguen o como no si lo que pasa es que como sólo como todos tienen la misma el mismo atributo y el mismo valor es más sencillo en este caso si hubiera tres pues tiraría tres dados no tengo que estar iniciando si tiras los tres de este me pega a 5 oeste a 8 no todos es un ataque para hacerlo más rápido claro de los básicos de estos básicos luego habrá hay otra hay otros otros enemigos que son los líderes vale que se identifican con una cosa de la peana negra eso es exactamente que son un poquito más fuertes y tienen tienen tres ataques y lo que nos hacen es que no nos pega más también son más duros porque tienen defensa más eso es irían a siete más y además cuando nosotros le eliminemos lo que nos va a hacer es que nos va a dar una nos va a dar una carta una carta de objetos podemos robar una carta son los típicos que aparecían que luego cuando lo mataste soltaba alguna cosa y alguna cosilla pues sería eso exactamente vale hacemos esta fase en la que atacan ellos que es muy como veo es muy rápido y muy sencillo no sé si es rápido y luego ya nos toca a nosotros como jugadores quién va antes se lo elegimos entre nosotros hay unos nosotros vamos a tener este contador de turnos que además de contador de turnos va a marcar el inicio de cada ronda entre la ronda empezará un jugador dice y además así no se nos olvida pasar pasar el turno entonces pues por ejemplo si hubiera empezado yo pues ahora empezarías tú contarías a sólo lo bajaríamos veces está en el 8 7 7 por ejemplo no y comenzaría tu turno que puedo hacer en mi turno entonces qué podemos hacer en nuestro turno pues como decía podemos intercalar movimiento y acciones en este caso que es travis el que el que está jugando pues bueno habríamos mejora nuestro personaje así que no lo he hecho esto mejor es el movimiento por ejemplo acciones y pelea que es el número a igualar o superar en la tirada del lado pero podríamos mejorar un par de veces y sin problemas de hecho podríamos si quisiéramos podríamos mejorar toda esa mente que no confió en mis tiradas venga pues vamos a vamos a jugar así entonces el problema vale pues tendríamos tres movimientos y tres acciones por aquí tenemos el contador para ayudar a llevar la cuenta lo vamos intercalando y después podríamos por ejemplo pegar pegar un puñetazo pues es un dado o simplemente tiró un dar gasto una acción en pegar y gasto una acción que es que es la acción las veces por eso no es nada pues podría gastar otra ahora si le hemos dejado entonces pues elegirías a cuál dejas cao en este caso como tienes varios podríamos pues la roble que mueve más o el bung y venga pues a los roles que parece un poco más peligrosa venga la eliminamos se va de aquí se va queda cao y todavía te queda tus movimientos y acciones entonces dices bueno si luego me van es posible que me peguen la carga esto es bueno pues me puedo mover entonces podrías moverte podrías entrar al local en este caso tenemos una casilla con un icono que podemos entrar en los arcades lo saca de fin pues yo entraría no se podemos entrar va a ver enemigos pero bueno podemos entrar por ejemplo ya para probarlo ya que estamos yo voy a probar estaríamos en este momento se interrumpen se interrumpiría el turno cogeríamos la loseta de los arcades vamos a bajar esto para abajo para que ahí está como mola lo tenemos ahí entonces había una aparición no sé que hay que sacar carta claro sacaríamos sacaríamos otra carta eso es de esas en este caso ha salido por atrás también hay unas apariciones especiales no siempre van a aparecer por aquí hay veces que van a aparecer por otra zona de tablero en una aparición de local está no 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 haríamos caso en este caso las flechas nos indican que no sabe que eso de por aquí en lugar de por eso es entonces sacaríamos otra valentiendo otra aparición especial las vemos también así las vemos pues por ejemplo esto es una furgoneta esto está explicado en las reglas y lo que nos dice es que aparecen cuatro roles se vale en las cuatro casillas del centro del escenario claro lo que pasa es que viene una furgoneta y lo suelta como se bajan y la fomenta se va y se quedan y en este caso fíjate ha salido atacar por dos es decir no siempre mueven y atacan a veces simplemente a veces sacan por dos a veces mueven por dos a veces hacen otras cosas como estamos sacando verdad para esto entonces en este caso seguiríamos sacando está la otra aparición que es por puerta entonces aparecerían dos punkis por cada una de las puertas en la casi inmediatamente inferior aquí aparecerían dos aquí aparecerían dos y otros dos claro en este escenario justo nos viene mal no por lo que veo si nos retrasaría porque nos ha salido de atrás y tendremos que ir a ver si sale otra especial ahora ya no ahora ya salió una normal entonces en esta sede también tenemos ese 1 s 2 s 3 y ese 4 que serían las cuatro esquinas en línea serán las cuatro esquinas entonces los colocaríamos como sólo tenemos dos héroes pues solamente aparecería en este caso ha salido un líder un líder punk y eso es saldría no este es el cadenas el avalé vale yo le he visto y la cresta y he hecho sí jaja pero ahí está está aquí está en esta imagen entonces saldría saldría el líder punk y y saldrían tres punk y es aquí hay tres directamente así como eso es estaban ahí echándose unos vicios y ya hemos salido de vuelta si el típico que te pide a cinco duras y luego seguimos pero no en este caso no haríamos que hasta acaso a la bala las iconografías es un poco el momento de tensión no de abre la puerta y que te encuentras eso es y hay malas miradas y continuaría tu turno ahora mismo podrías seguir moviendo que te quedan movimientos y seguir pegando dentro de los de los locales vamos a poder romper o buscar objetos al igual que en estos sistemas de aquí que decíamos antes aquí también vamos a poder hacerlos y qué pasa cuando por ejemplo por ejemplo si lo vemos aquí y rompemos cogeríamos una carta vamos a ver que te ha tocado tenemos la típica la típica tubería no que estaba en aquellos videojuegos estas cartas pues tienen un cierto número de usos tienen tres usos por cada uso un uso es una acción solamente gastando una acción tendrías dos dados no tirarías dos dados y contra tributo de pelea tenemos ahí el icono de que eso es entonces irías en este caso a tres o más como te quedaba todavía movimiento podrías mover aquí y gastar una acción la última acción que te quedaba en pegarle con la tubería de estrellas los dados a valentiendo y luego como ponemos que se está usando y eso con claro entonces ese uso le colocaríamos un toque eso es que ya tiene eso es pondríamos el segundo y con el tercero a descartaríamos no voy a tirarlo ya que estoy porque vengamos a darle bien bueno las ha salido uno no pero además parece que está pensado los ceros explotan los 10 son entonces ya habrías hecho una herida y repetirías repito este que me da buena suerte perfecto todos entonces eliminarías a 22 fuera esto no sueltan nada al morir eso no son así matarás a 10 en un mismo turno robar una carta de objeto es que hay veces que la cosa se complica sí que entiendo que se llene y puedas liarla y para matar 10 lo mejor lo más efectivo es realizar las técnicas especiales no avalas y nos los explica claro cada personaje tiene una técnica especial y esas técnicas especiales van con vida entonces perderíamos dos puntos de vida y realizaríamos la técnica especial en este caso si por ejemplo travis lo hace no eso es pues travis en este caso la técnica la técnica especial de travis es el camino del guerrero entonces lo que hace es que mueve cinco casillas por donde él quiera entonces hemos perdido punto de vida muy cinco por ejemplo haríamos 1 2 vamos a poner que vamos a poner más enemigos y vamos a poner si se usa será porque eso es eso es no vamos a desperdiciar y un cancha por aquí por ejemplo vale entonces moriría cinco pues haría uno dos tres cuatro y cinco y se va nos ha dicho el camino del guerrero entonces tiraríamos cinco lados vale a cinco más eso es y cada cada cinco bueno nos ha sacado tres eso es esos tres vale perfecto pues ahora esos tres éxitos lo distribuimos por donde hemos pasado en cada casilla por ejemplo pues uno aquí donde más donde más daño podamos hacernos pues otro aquí y otro aquí estarán ocho ahí entonces lo que hace es que hace tanto daño a cada casilla como nivel de técnica especial de tenga el héroe en este caso tiene técnica especial uno que no lo hemos mejorado lo que quiere decir que es que a cada miniatura de cada una de estas casillas le va a hacer un punto de daño en tiempo luego estos tres son eliminados este es eliminado estos dos y este también este cachas aguanta porque como como veíamos antes tenía tenía defensa uno entonces como solamente le hemos hecho uno aguanta tendría que volver con mi movimiento y para si me quedara movimiento claro y rematarlo y en el caso del líder le diré cachas que tenemos aquí pues tiene defensa 3 o sea que todavía tendría que aguantarse luego entre turno de personaje y turno se regeneran claro hay que hacerlo de vida de hecho entre turno de héroe y héroe si luego me tocará a mí no lo hubiera dejado caos yo tendría que volver a quitarle es una habilidad lo defienden están ahí pegándose sí sí claro tiene sentido y aguantan ahí perfecto estas cartas también explicarlas si esto al principio cuando hablábamos de mejorar el personaje aparte de poder mejorar tus tus atributos también vas a poder escoger entre cuatro de estas que proveza no la llamamos pruebas son los típicos combos no estas pruebas dan muchísimo juego no son y blog si además de su referencia sí 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 hay nadie de kamehame yuken no sé si la visión pero está ahí pero se gastan estas cosas una vez y se gastan son para tu persona es una habilidad para toda la partida entonces podrás usarlo una vez por turnos en función de los movimientos y acciones que tengas hay unas que son ataques a distancia hay otras que son daños de área hay otras que son un poco más de support que es para jugar en equipo de curación también así pasiva por ejemplo win strike es pasiva que es pues como la habilidad que tienen los cadenas los cadenas nos pegan de lejos no entran al combate no pues si tuviéramos esa habilidad nosotros tampoco podríamos pegarle desde aquí entiendo los enemigos perfecto luego también bueno cuál es el objetivo por ejemplo de una misión que tampoco lo estamos aquí ya repartiendo pero por ejemplo que va por esto dependiendo del escenario que claro ahí como decíamos antes había que hay 15 estéis no con distintos objetivos pues hay desde el típico que se también va a estar de matar al final vos no claro pues también va a haber objetivos por ejemplo una misión de emboscada donde eliminamos el scroll de la de la de las reglas no entonces solamente que aguantan aquí un límite de turnos entiendo hay contrarreloj donde tenemos que destrozar cierto tipo de mobiliario y claro los enemigos van a estar saliendo contando los turnos con esto claro eso es eso si acaba el turno pues pues hemos perdido entiendo eso depende un poco del escenario cada uno va a tener un sí sí hay un montón tendremos tenemos también obstáculos bueno escenarios no si tenía por ahí algunos para esto de que se tenga una duda si muere alguien que pasa que es importante eso es importante si muere alguien lo que hemos implementado en los tableros es la sin ser coin está sin ser coin lo que hacen es situándonos en su inmediatamente debajo tendríamos que tener dinero no pues por ejemplo 50 créditos no pues con 50 créditos yo vendría aquí y gastando una acción y echando la moneda no podría revivir un personaje puedo comprar otra otra mejora para mi héroe puedo ir mejorando mi héroe puedo comprar una mejora de estas o proezas sacaríamos cuatro no es la típica entrega perra no y elegiríamos de esas cuatro que salieran para para mejorar o directamente mejorar un atributo también podría echar 50 créditos para robar dos cartas o 25 para el carta de 50 y 25 para robar solamente una tipo de objeto también voy a mirar alguno más sí 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 claro pues tengo un percola tiene se clava le está echando menos eso el cachoe la hamburguesa que curan entiendo claro hay cinco créditos eso es comida y comida basura tenemos armas armas a distancia y eventos también por ejemplo hay eventos es una del atropello que se pasa un coche por la zona de carretera y te atropella la reina mola mucho sí 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 ahí se ha estado ya un camión de hipercola no entonces todos los todas las miniaturas ganan una vida también hay algunas armas especiales que son más potentes con el amarillo si él vale como ésta que hemos visto las asimilas ahí tienes una por ejemplo de los anglob a base haciendo ciertas referencias no que wey que son un poco más más potentes y vamos a ver este no es lo que más como así sigue el escenario que tenemos todo esto aquí si luego vemos también los final voz para para verlos porque siguen también los voces y final bosque además de chocés y a los voces son no son los nuevos son la novedad de última hora pues bueno aquí tenemos más escenario de exterior si por ejemplo esta es una de las localizaciones que es el parque y por el otro tenemos aquí besos de los obstáculos están remarcados a por aquí no puedes pasar puedes saltar otras acciones que puedes hacer es saltar pues hablando antes de las acciones que podríamos también intercambiar objetos a poder separar después intercambiar objetos puedes empujar a otros a los enemigos a empujarnos entre nosotros también para protegernos no entiendo entiendo esta es la industria por ejemplo también escenarios clásicos como muchas referencias además se ve bastante me mola mucho me mola mucho esta es la gasolinera no tenemos ahí gas and furious si en ese caso se podría entrar otra de otra industria si ahora vemos también la de edificios que tenemos todo esto viene en el juego base no sé si esto está el juego base está totalmente terminado o sea podremos llegar a cambiar alguna cosa alguna rata que hemos visto haciendo este prototipo pero lo que es el arte el diseño final es el que se ve en el que ser que el que está ya si eres solo comentarlo esto es un producto que tenga una calidad tan buena pero es un producto pero por el juego más que nada que lo tenéis ya ya finales y al final lo que buscábamos un poco es para generar esa confianza de los mecenas no pues enseñar y trabajar un juego terminado a su lado testeado todo un año yendo a mogollón de eventos con asociaciones con con tiendas y demás en fin al final es es un poco pues buscar eso no buscar la confianza sino al final lo que hace falta pues es claro conseguir el presupuesto para ya fabricar lo que es lo que es por eso que hemos hecho todo nuestro que contamos con estos artistas que a nuestro parecer son muy buenos y si muy bueno la calidad es muy buena son muy buenos en todo está terminado estaba animado está aprobado además está aprobado no sólo por nosotros sino pues hemos echado como unas 230 partidas de unas 600 a las tres o seiscientas y pico personas ajenas al juego donde nos han dejado en sus valoraciones no había sido retocando y se han leído todas se han retocado y de hecho la gente lo agradece al final nosotros no concebíamos hacer un juego sin ese ese texto de ese feedback y todo ese texto exactamente y vamos con esto vale a dime cuáles son los si estos serían los esos son los final final voces y sean los voces porque son un poco los de entrefase si son un poquito lo que lo que otorgan estos estos 44 voces son de los de los tipos de macarra que tenemos no es verdad entonces lo que hacen es aparte de ser tener su propia barra de vida no tendremos aquí su barra de vida que tendremos que tendrá bastante vida además son bastante duros la única barra que baja y hay otra después claro eso es y vamos aquí haciendo los conteos de las ideas que le vamos haciendo y tal entonces van a aportar ciertas habilidades a los a los tipos de macarra de que haya en juego entiendo por ejemplo pues evaristo que es el líder cachas por lo que le va a dar es que al resto de casas le va a subir más uno la defensa o sea que mientras estén en mesa van a ser más complicado combatir con otros tipos de enemigos eso es por ejemplo el líder el voz de los punkis que si lo que hace es que todos los puntos van a pegar así más ya no es siete más entonces le da más un ataque en la roble no van a pegar por dos o sea mientras esté el voz en mesa y hasta que no lo acabamos con él va a pasar y cuando acabemos con él todos los jugadores robarán una carta como premio eso podrán ser objetivos secundarios habrá unos states también que los que les tendremos ahí presentes y estos son los voces ya finales de esos son los final voz que tenemos tres final voz con sus tres dificultades en fácil bueno fácil perdón es fácil ya se eliminó hace muchísimo ya más fácil es normal hard y verijar solamente esto a ver que me entere si por ejemplo tenemos a estos verijar normal aquí está eso es tenemos ahí tenemos a nail abogar y cada uno de ellos tiene su técnica especial que es lo que viene en su ataque especial de hecho lo bueno es que esos ataques especiales son muy potentes y tendrás que que buscar una estrategia para para acabar con él de hecho pasaba cuando llegaba hasta el primer final voz con la primera moneda que echabas y te sorprendió de que te paneaba entonces tenía que dar otra moneda para le tenemos aquí porque si ahí está y le tenemos vale entonces bueno también comentar estos de aquí vendrán con mini también sí 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 ahora están se pueden ver en la campaña que tiene su diseño 3d si los hemos terminado totalmente si el juego está terminado para imprimir eso vale pues hombre yo creo que de todas formas eso vamos a jugar a una partida que cuando veáis este vídeo estará también subida para que veáis un poco cómo se cómo va la cosa en movimiento y lo hablamos un poco ahora ya para ir terminando la campaña no es un poco de pues eso que va a traer el juego un poco en cuanto a componentes así en términos generales cuánto vais a tardar más o menos en fabricar posibles stretch goals vamos a hablar un poquito de cuántas ministra y por ejemplo o mira son 54 miniaturas antes a 50 ahora con los cuatro con los cuatro voces son 54 miniaturas de 32 milímetros y bueno el final bosque es un poquito más grande esa escala esa escala de 32 milímetros pero sí que se ven la diferencia de tamaños entre unos seis euros si lo ponemos aquí a los sí 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 se ve bastante bastante bien 54 miniaturas cartas son 162 cartas toquen son 140 también entre las vidas y las proezas 10 dados en dos colores que son comunes que podemos para que el que quiera coger si quiere coger no sé cuántos más pues salió del color preferido de cada uno cada uno personalice un poco el juego como quiera las losetas de tablero que son 10 losetas a doble cara que son 20 20 losetas distintas y luego los locales que son dos piezas de locales también a doble cara que tenemos cuatro locales más los cuatro los cuatro personajes los cuatro personajes también vendrán cubre peanas unos cubre peanas para los líderes cuatro cubre peanas negro para ponerles alrededor y que se se son los cubre peanas de colores para pues bueno para diferenciar un poco mejor aunque se ve bastante bien pero bueno por sí sí bueno si no hay no todo el mundo lo pinta pues de esa forma rápidamente que eso lleva cada héroe no pero exactamente y luego aparte de esos tres chicos así que se puedan contar que estén ya y anunciadas hay alguna o si ahora lo que yo creo que todo lo que todo el mundo puede esperar de estos juegos no pues héroes enemigos más más variedad de enemigos claro habrá también nuevos objetos objetos exclusivos que no se podrá tener también a nosotros lo que más nos gusta es la banda sonora a banda sonora para jugar con banda sonora de banda sonora sin wave que lo hace totalmente inmersivo si sino totalmente la verdad que lo que es lo único que le faltaba de hecho nosotros hicimos una lista de reproducción spotify y jugamos con esa lista y la verdad es que es brutal de transportamos a la época perfecto y luego en cuanto a fecha me dijiste que un añito para mí para no pillarse los dedos desde que se fabrica porque es un juego complejo de fabricar por mucho que lo tengáis ya finalizado al final pues entre retoquitos siempre lo que más se tarda en un juego estas características son los moldes de acero para la miniatura eso es entonces aunque desde fábrica siempre nos han dicho que se van que si cuando vemos enviamos todos los archivos tardan cuatro meses eso nos han dicho pero no queremos pillarnos los dedos por posibles colas de producción y las que siempre hay muchos imprevistos luego en transporte por ejemplo por barco nos daban dos meses de siempre es un mes pero ellos para no pillarse los dedos siete meses por si acaso entonces nosotros en función de como haya la campaña cuanto más ese ejes claro es que esa es otra que al final es un crowdfunding es un crowdfunding vosotros lo que buscáis es que salga lo mejor posible porque de verdad no tenéis hay cosas que no están hechas como si se empieza a desbloquear ahí a lo que vamos a dar lo loco coja ya no hay personajes que hay que pues hacerlos fabricarlos y todo lo que sí es que claro que en ese caso no los artistas ya están prevenidos y es claro eso es para según vayamos la campaña de bloqueando y trabajando ya y sobre todo es que a pesar de que se vea una producción tan acabada al final sí que necesitáis ese dinero porque ahí se puede llegar a hacer más cosas no estoy parada la cosa si sale bien pues se continúa eso es que no es una campaña que ya esté todo hecho no 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 si se desbloquean más cosas ahora que eso es eso es en principio lo que queríamos era pues trabajar tener todo el trabajo y todo el juego base está hecho eso es todo el trabajo hecho para acortar esos tiempos de producción nosotros estamos dando diez meses para no piernos los dedos pues lo que suele dar todo el mundo que son 12 meses 12 meses en juegos de este estilo con tantas o primavera en primavera de 2019 es perfecto y luego entiendo que bueno una vez que salga adelante porque yo creo que tiene que salir seguro pues bueno estar vais a estar pendientes que sea actualizaciones como va la cosa y claro claro con todo el cariño que lo ha visto metido ya de antes entiendo que para descargar va a seguir la cosa y al final no es un proyecto que no queremos que este proyecto se quede aquí no al final tenemos más ideas más juegos ampliaciones de este juego y otros juegos para para editar no autodiditar nuestros nuestros propios juegos así que no es no habéis hecho una editorial para un juego sino que os gusta mucho y queréis seguir queremos seguir con ello entonces la idea pues al final es pues esa comunicación que tenemos con los jugadores y además es que los jugadores sean se han involucrado o sea no que que han querido participar nos siguen dando opiniones por todas las redes sociales nos contactan y lo agradecemos entonces al final se trata de crear un poquito de la sinergia entre el jugador y empresa para para mejorar para seguir haciendo juegos y tasa esa comunicación tiene que existir sí sí totalmente y hace que el juego mejore y que bueno pues se consigan cosas que no se conseguirían de otra forma sí 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 totalmente perfecto pues oye yo creo que ha quedado bien explicado lo dicho además hay una partida también para quien lo quiera nosotros ahora mismo no la hemos jugado pero cuando veis este vídeo estará ya jugada jugada y podréis verla también para ver el juego en movimiento contestarás también a cualquier duda que haya así que sólo queda desearos mucha suerte a todo el equipo al todo el equipazo porque además hay mucha gente que bueno estos tres años de esfuerzo y de trabajo pues en sus frutos y que salga la mayor cantidad estrés y gol sí y que haya trabajo esperemos esperemos que sí que tengáis trabajo para todo este año ahí todavía que a trabajo queda mucho trabajo así queda la parte ahí todavía seguiremos al pie del cañón pues muchas gracias por pasarte nos veremos por ahí gracias a ti y mucha suerte sobre todo gracias y a vosotros oye si os ha molado pues lo dicho está abajo el link en la campaña entrar además se comentó nada más importantes que estará el manual ya para verlo si se tiene un borrador del manual podréis ver el manual en inglés y en castellano y en castellano así que ahí podéis determinar de ver si os mola y si os mola pues a entrar y apoyar el proyecto porque la verdad es que tiene mucho trabajo detrás muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades